Yo no me voy a cansar de mentir, aunque eso acabe con mi vida Pero no te voy a ver sufrir, porque ya sabes lo que dirán Y si las olas se pusieron bravas y el palco se sigue hundiendo Llegamos juntos al fondo solitos agarrados sonriendo Si yo pudiera probar la oscuridad por ti No tendría ni color, no conocería el sol Si yo tuviera que quemarme al fuego, no lo pensaría mucho Porque tú eres lo que tengo, por lo que meneo y lucho Y en la intimidad te dije que te amaba, pero eres mucho más mi amor por ti no para Sin ti soy nadie, siento que mi mundo se acaba, fuiste tú la que estuviste cuando más necesitaba Hago todo por nosotros, quieren ser tú lo noto, para lo que necesites cuenta conmigo y no otro Me quieren ver mal, con el corazón roto, pero no es nada nuevo, del dolor salió el monstruo Separa el tiempo cuando de mi lado tú te vas, tu olor en mi cama, mi cuerpo aún pide más Te espero afuera ansiosa cuando llegarás, botando humo, descifrando como las cosas nos pasan Te lastime por siempre, por dentro eso me mata, daño que reparar, recuerdos que maltratan Perdí a mi gata, cortecía de las drogas y la bebelata Y si las olas se pusieron bravas y el barco se sigue hundiendo Llegamos juntos al fondo solitos agarrados sonriendo Y si las olas se pusieron bravas y el barco se sigue hundiendo Llegamos juntos al fondo solitos agarrados sonriendo Si yo pudiera probar la oscuridad por ti No tendría ni color, no conocería el sol Si yo tuviera que quemarme al fuego, no lo pensaría mucho Porque tú eres lo que tengo, por lo que meneo y lucho Tengo miles de cosas en la mente Y evidentemente lo que me causa estar ineficiente Son los estupefacientes que tomé ligeramente Para que tu imagen se borrara momentáneamente Las fichas no me salen, no correré con suerte No, no Y el mundo va muy rápido pa' ir tan lentamente Pero al parecer esto se acaba igual que todos los finales Yo no puedo perderte, sin ti esto no me sale No tengo compromiso con lo correcto Por eso en el amor yo siempre he sido un insecto Porque después de ti no puede haber más nada Porque después de ti no me queda ni aire Y si las olas se pusieron bravas y el barco se sigue hundiendo Llegamos juntos al fondo solitos agarrados sonriendo Y si las olas se pusieron bravas y el barco se sigue hundiendo Llegamos juntos al fondo solitos agarrados sonriendo Si yo pudiera probar la oscuridad por ti No tendría ni color No conocería el sol Si yo tuviera que quemarme al fuego No lo pensaría mucho Porque tú eres lo que tengo Por lo que meneo y lucho Tomber King, Zuli, Mostro, Droni, Robby Boy, Baby Sol Gabriel Music 0, 0, 7, 7, 3 ¡Gracias!